Desde hace algunos días, los vecinos de los parques Tagore, Santa Marta y Sucre ya cuentan con renovados espacios públicos para su libre esparcimiento, luego de la culminación de los trabajos de rehabilitación integral. En dichas áreas verdes se realizó la construcción de veredas con sardineles texturizados y canales de drenaje. Asimismo, se implementaron modernos sistemas de riego tecnificado por aspersores y se colocó nuevo mobiliario urbano consistente en tachos de basura, tachos ecológicos, tachos para las excretas de las mascotas y tótems informativos. De igual forma, los parques cuentan con un renovado sistema eléctrico, compuesto por un moderno circuito de iluminación con luces LED que permitirá reducir los índices delictivos durante la noche. Dentro de todo valió la pena. Cuando ves esto, nos da una tranquilidad inmensa. Le doy gracias al alcalde, a todos. Esta misma es nuestra aportación. Y como le dije, el día 2. Es ustedes como autoridades y nosotros como ciudadanos que tenemos que colaborar. Esa dualidad es la que funciona. Es bastante positivo, porque el sistema de riego por aspersión es la primera vez y creo que es uno de los primeros parques que Polo Libre lo está teniendo. Y de verdad que es de gran ayuda. Además que la nueva distribución que han hecho también le da otra vista al parque. Excelente, porque ahora sí no hay motivo como para no cuidar la limpieza del parque. Ya sé que el vecino también tome conciencia y que así como se hace el esfuerzo para conseguirlos, también de la misma manera hay que mantenerlos. Está ya muy claro el parque ahora. Aprovechando la austeridad venían delincuentes o gente de mal vivir más que todo. Ya cuando la iluminación está muy buena, ya como que ellos ya no vienen a hacer sus pechorías o va a tomar o va a ser desperfectos en el parque. Y ha quedado muy bonito. El parque está bastante iluminado en la noche. Estamos contentos. Todo el vecino del parque sufre. Me parece que está muy bien elaborado y hay que felicitar pues la gestión del alcalde. El orden, el concientificio más a las personas a votar sus desperdicios, a los tachos, creo que es una buena medida. Esperation del Barco. Especialmente ysapa es partnership. Dominos, buscan laiada dentro de un canillista. Y amor. Subtitulado por Zona T indebó. eliminateo el valor superior. Gracias por ver el video